Aguilares canta, señora, señores, el aplauso para Nereo Fernández, vamos. Aguilares canta, señora, señores, el aplauso para Nereo Fernández, vamos. Aguilares canta, señora, señores, el aplauso para Nereo Fernández, vamos. Aguilares canta, señora, señores, el aplauso para Nereo Fernández, vamos. Aguilares canta, señora, señores, el aplauso para Nereo Fernández, vamos. Si la chacarera muere, yo también quiero morir Muriendo la chacarera, ¿para qué vivir? Muriendo la chacarera, ¿para qué vivir? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mi sangre corre bien negra, color de la Pachamama ¡Muchas gracias! 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 Que entre los montes perdura Ahora que soy dueño de ti Yo soy como mi santa dura Muchísimas gracias Es un honor para mí de estar acá Muchísimas gracias A los señores, a los ciudadanos A los ciudadanos de estar acá A la organización A de ahora del festival La verdad que es muy buena El sonido es lame Vamos a terminar Y quiero que todos hagamos palmas y cantemos Porque todos tenemos ese amor que le dimos todo Y no nos entregaron a nadie Lo queremos de vuelta Así que a ver como dicen las palmas ¡Bravo! ¡Bravo con la gente! ¡Che! Ese cariño que te regalé Uno devuelves en este momento Todos los días que te regalé Hoy Hoy eres el amor ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi una Qué tonto fui Créyendo en ti Y se acabó Con tu amor Con tu cariño ¿Dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño ¿Dónde vas a parar? Ladevelop A ver como brita la capacidad Ahí Qué tonto fui Tu cariño que te regalé Vengo del verbés en este momento Hoy 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un gran Rey Reyendo al fin Y se acabó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con tu alma Con tu alma ¿Dónde va a parar? ¿Qué pasó? Con tu alma Con tu alma ¿Dónde va a parar? Nereo Fernández Gracias hermano Muchas gracias Muchísimas gracias Aguilare Presente En la fiesta nacional De la Pachamama ¿Ven cómo le despedimos? A Nereo Fernández Joven tucumano Y cantor Queremos Les hemos pedido A los artistas Que sean Lo más estrictamente breve Para que todos Sus compañeros De canción Puedan estar En el escenario Adiós